Vamos a cantar, somos People Norteño, dice. Y un saludo para Rosa de Honduras. ¡Cháel! Ella durmió al calor de las pasas Y yo desperté viendo su llámara Algún tiempo atrás pensé en escribir Que nunca sortié estrapas de amor A ver ustedes, ¿cómo dicen? ¡Gracias! 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 ¡Sí! Si tú supieras que yo te pido en ti Si quedas escondido cuando te amé Si quieres amado, no te amé Viviste en tus sueños la mejor mujer Si no supiste, apague Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte, no sabes por qué Ahora me amas, no quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste, apague Ahora te puedes marchar Aléjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo ya perdí Hoy tengo lo que ganar Yo sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di Que nadie te ha cuidado como te cuide Por eso comprendo que estás aquí Ha pasado un tiempo y yo también te amé Si no supiste, apague Ahora te puedes marchar No supiste, apague